Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Tejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Cuán hermoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Gracias Señor, no hay nadie más como Tú, no hay nada que nos puede llenar como Tú. Y contamos contigo. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tú es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Cuán hermoso su nombre es, poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, mi Rey. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.